¿Cuántos sabes de los hongos? De muchas formas y colores, crecen por montones. El mundo fungi es el mundo de los hongos. En la selva valdiviana encontramos alrededor de 160 especies diferentes de hongos, como las amanitas, los digueñes, el hongo de la caña, el pique, el oreja de palo y el hoyo, entre otros. Los hongos son los recicladores de la naturaleza. Toman como alimento los desechos de animales y plantas, los transforman y lo devuelven a la tierra en forma de abono. Así, nada se desperdicia. Además, muchos de ellos son deliciosos y nutritivos para los humanos y también animales. Seguro ya los has probado. Como el digueñe, que contiene muchos polisacáridos. ¿Qué dije? ¡Polisacáridos! Esto nos permite conservar mucha energía. Y los loyos, que tienen propiedades antioxidantes, lo que nos permite mantenernos sanos y jóvenes. Pero también hay otros que son extremadamente venenosos. Solo los expertos pueden asegurarnos cuáles son comestibles y cuáles son tóxicos, como la amanita muscaria o la amanita tóxica o los dedos de muerto. ¡Uy! ¡Hasta su nombre da susto! Así que mucha atención. En otoño es la mejor fecha para disfrutar de toda su variedad. Anímate a visitar y conocer más de estos pequeños seres. ¡Nyami, nyami! ¡Sabores de chile! La selva valdiviana ¿Sabías que en Chile se encuentra uno de los bosques más antiguos del planeta? ¡Vamos a conocerlo! Este inmenso bosque está rodeado por la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Y se sabe que ha sobrevivido dos glaciaciones que son largos periodos de tiempo donde baja la temperatura de la Tierra y crecen los cielos y eso fue hace mucho tiempo atrás. Aquí se encuentran especies únicas en el mundo, como yo y mis amigos la ranita de Darwin, el zorro de Darwin y el huillín. En ningún otro lugar nos podrás encontrar. También vive aquí uno de los árboles más antiguos de todo el planeta, el alerce. Árboles enormes que pueden medir hasta 50 metros, creciendo en espesor de su tronco un centímetro cada 15 años. Los alerces que viven en la selva valdiviana tienen entre 3.000 y 4.000 años y conviven con arrayanes, kilas, copihues, murtas y tantos más. ¡Qué hermoso es mi hogar! Pero debemos cuidarlo, ya que está en peligro por las plantaciones exóticas, es decir, de especies que provienen de otros lugares del mundo como pinos y eucaliptus, que no son parte del ecosistema del bosque. Ahora que lo conoces, seguro quieres verlo con tus propios ojos. Ya sabes qué proponer para las próximas vacaciones. ¡Nyami, nyami! ¡Sabores de Chile! ¿Sabías que en Chile hay animales en peligro de extinción? Uno de esos lugares es la selva valdiviana. Muchos animalitos vivimos acá. El zorro, el pudú, el puma, el murciélago de orejas de ratón, la huiña y muchos más. Pero algunos estamos en peligro de extinción. Esto quiere decir que ya no habrán más miembros de nuestra especie en la Tierra en un tiempo más. Si no se hace algo para protegernos, ¡desapareceremos! Como yo, que soy un monito de monte. Mi hogar está entre los arbustos de este enorme bosque y tengo antepasados de hace 180 millones de años. Pero mi familia ha disminuido mucho en el último tiempo, debido a la destrucción de nuestro hábitat, ya que nos confunden con roedores como ratones y nos matan. Mis amigos, el zorro de Darwin, la rana hojarasca y el pudú también están peligrando. A mi amigo el zorro le gustan las praderas verdes, comer pequeños reptiles, mamíferos, frutos y semillas. Muchas veces los cazan por creer que son una especie de perro salvaje a quienes está permitido cazar. Y ella es la ranita de hojarasca. Fue descubierta hace solo 10 años y adivina qué. ¡También está en peligro! Porque han reemplazado los árboles nativos de la selva por eucaliptos y pinos que sirven para papel y madera. Destruyendo el hábitat de la ranita y de todos nosotros. La selva valdiviana es el único lugar donde podemos vivir y es responsabilidad de todos protegerla, cuidarla y respetarla. ¿Por dónde empezarás tú? ¡Nami, ñami! ¡Sabores de Chile! Los delfines y las ballenas son famosos en todo el mundo. Estos sorprendentes y especiales animales abundan en el océano de nuestro país. En los mares que bordean a Chile se sabe que existen decenas de especies de delfines y ballenas. Es en la región de Aysén donde se concentran las visitas de estos marinos amigos. Solo ahí encontramos 20 especies de cetáceos. Pero como son seres que habitan las profundidades del océano, no es tan fácil saber de ellos. Por lo que se han organizado avistamientos de estos mamíferos. En las costas de Chile viven 43 especies de cetáceos. Casi la mitad de las especies conocidas en el planeta. La más grande es la ballena azul, que puede medir hasta 27 metros y pesar 150 toneladas. Es más grande que un bus y pesada como tres buses llenos de personas. En los avistamientos se han observado importantes especies como... La ballena azul, la ballena jorobada, orcas, el delfín austral, el delfín chileno, el delfín nariz de botella y dos especies de tonina, la tonina obera y la tonina chilena. El delfín y la ballena tienen mucho en común al ser mamíferos marinos. Respiran aire a través de orificios nasales como nosotros. Amamantan a sus hijos como nosotras, pero se alimentan de forma muy distinta. Las ballenas comen krill y plankton, y los delfines, peces y calamares. ¿Te gustaría poder ver alguna de estas maravillosas especies de animales marinos? La región de Aysén te espera. ¡Nyami, nyami! ¡Sabores de chile! ¿Conoces esta gran hoja? Es una planta gigantesca, con grandes hojas verdes, rasposas y un tallo grueso que vive en el bosque lluvioso del sur de Chile. ¿Quieres saber más de ella? Las nalgas son plantas autóctonas de Chile y necesitan de suelos con mucha humedad para crecer. Son tan altas que pueden sobrepasar el tamaño de una persona. Pueden llegar a medir más de dos metros de alto. ¿Lo puedes creer? Las sanadoras con la hoja de nalca preparan una infusión medicinal, que la sirven tibia para aliviar la fiebre o dolor estomacal. Sus tallos los podemos comer crudos. Los pelamos y quitamos las hilachas para disfrutar su delicioso sabor agridulce, que además tiene mucha fibra y vitaminas. En Chiloé, para cocinar el curanto, usan sus grandes hojas. Con ellas cubren los alimentos que se cuecen en un hoyo en la tierra. ¿Te diste cuenta que no usan hoyas? Y las hojas de las nalcas actúan como tapas de esta olla en la tierra. Ahora ya sabes más de la nalca. Si viajas al sur donde vive esta planta, la podrás reconocer. O sus tallos jugosos podrás comer. ¡Nyami, nyami! ¡Sabores de Chile! Son pequeños y diversos. Es la especie más numerosa en los hábitats marinos. ¿Quieres saber más de ellos? Son invertebrados, es decir, no tienen columna vertebral, como la que sí tienes en tu espalda. Sus cuerpos son blanditos, por ello se protegen con una caparazón que es su casa. A medida que crecen, se la tienen que ir cambiando. Viven en playas, océanos, lagos y ríos. Comen algas, moluscos, peces, incluso si ya están muertos como los carroñeros. Algunos crustáceos son de cuerpo largo, como las langostas, los langostinos o las gambas. Y de cuerpo corto, como los cangrejos y las centollas. También son muy deliciosos, como la centolla patagónica, que es un tipo de cangrejo que vive en las profundidades y que se captura mediante jaulas. Siendo uno de los más populares en Punta Arenas, también se exportan a muchos lugares del mundo por su exquisito sabor y textura. Es tan apetecida su carne que ya no se permite su captura todo el año, para evitar que se extingan. Solo de mayo a diciembre se pueden extraer centollas adultas. Así permiten que se reproduzcan con tranquilidad para que siempre existan. Y ahora que ya los conocen, los podrás buscar entre las rocas o disfrutarlas en un rico almuerzo. ¡Nyami, nyami! ¡Sabores de chile! ¡Suscríbete al canal!